¡Hola! Te voy a enseñar lo de las semillas de manzana, ¿vale? Bueno, necesitas una manzana, yo he cogido esta porque está viejita y no me la voy a comer, que he hecho mal porque se ha convertido en una señora manzana vieja, pero bueno, no pasa nada. Necesitas un cuenquito, chiquitino, un vaso, da igual, una servilleta y bueno, si tienes en casa para quitarle el corazón a la fruta, pues mejor si no, pues te comes la manzana, eliges una que esté bien y cuando llegues a las semillas, pues ya las sacas, ¿no? Bueno, vamos a sacarle las semillas, a ver si lo hemos hecho bien. No me lo puedo creer, no tiene semillas. ¡No tiene ni una! ¡Mira! ¡Mira! Se han quedado ahí sin crecer. Están ahí las pobres que no se han desarrollado. Bueno, pues nada, toma faza. Vamos a volver a intentarlo porque esto ha sido un fallo que no teníamos semillas. Me he traído otras dos para ver si... para no tener que ir más veces a la cocina. A ver, vamos a ver. A ver si tenemos suerte. Mira, aquí sí, aquí tenemos, ¿ves? Entonces, cuando tengas el tronquito o bien porque lo hayas sacado con el aparato o porque te has comido la manzana, lo puedes partir así por la mitad y ya se salen las semillitas. Entonces, vamos a ir sacándolas. Vale. Busca bien porque hay veces que están un poco escondidas. Entonces, tendríamos dos semillitas. Las vamos a limpiar un poquito. ¡Uy! Que se cae. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es prepararle la camita a las semillas. Las ponemos separadas, ¿vale? En la servilleta. Así, por ejemplo. Y ahora lo que vamos en un ladito de la servilleta. Y ahora las doblas para taparlas. ¿No? Así. Entonces, ahora lo que hay que hacer es humedecer la servilleta, pero que no esté chorreando. Entonces, te puedes ayudar con un... Con un... Fusfus. Entonces, aprietas la servilleta para que no quede aire alrededor de la semillita, ¿no? Y bueno, lo puedes volver a doblar dependiendo de lo grande que sea tu vasito. Entonces, lo metemos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es tapar el vasito con un film, con un plastiquito. Le damos así una vuelta. Y ya está. Entonces, así nos aseguramos de que va a estar con humedad y que no le va a entrar nada de aire. Y entonces, ahora, teniéndolo así, lo vamos a meter en la nevera y lo vamos a dejar 15 días. Y a los 15 días lo vamos a mirar para ver si ha salido ya... Se está empezando a germinar. Entonces, lo importante durante estos 15 días es que vigiles de vez en cuando a ver si está húmedo el papel. Si ves que no está húmedo, pues habría que abrir el paquetito, echarle otro par de fusfus y volverlo a cerrar. Vale, yo la otra vez que lo hice no me hizo falta volverlo a humedecer. Entonces, bueno, espero que te salga el mini manzano. Adiós. Que se me había olvidado enseñarte cómo tengo la semillita que yo puse, que lleva 5 días ya plantada en tierra. Ahí está sacando las primeras hojitas, que son los cotiledones. Para empezar a convertirse ya en un mini manzano. ¿Has visto qué mona? Esta es la otra semillita, que está ahí también. Está un poco más lenta que la otra, pero bueno. Pero va por buen camino. ¿Ha molado o no ha molado? Espero que te salga bien y que tengas un mini manzanito. Y bueno, si tienes alguna duda, pues me preguntas. ¡Un besito!